¿Y a qué te dedicas? Soy carnicero. ¡Ay, juela! ¡Dale! ¡Tablajero! Así es. Así es. Que son muy aventados con las señoras, los carniceros, dicen. Pues dicen por ahí va, quién sabe. ¿A poco sí? ¡Ey, cuenta una anécdota! Cuenta una anécdota acá que te haya coqueteado una señora. No, pues una señorita. Estaba un día yo acá agarrando unas mojarritas para despacharla. Y se me acerca una señora con su hija y me dice... Dice, mija, que estás bien guapo, muchacho. Dije, ¿a poco sí si vengo en facha? ¡Ah, no! Y yo imagínese, si me hubiera bien chaineado, ¿cómo me venía? Oye, sí, la modestia le impera en este hombre. Sí, claro que no. De humildad no te vas a morir, cabrón. Oye, bueno, y una es que te avientan a ti los perros, pero ¿tú eres bueno aventando a los perros o no? Se hubiera enamorado, la neta. Me la gusta que lo haces. Pero ve la cara, ve la cara que haces. Y de esta mesa, ¿con quién te gustaría? No, pues ya sabe, aquí la señorita. ¡Ah! ¿Qué hubo? Saben, yo sentí algo desde que entró, yo decía, me está coqueteando.